Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, se pronunció en nombre del sector privado ante detenciones de opositores. Las detenciones inconstitucionales son obstáculo político para superar la crisis del país. Las recientes detenciones e investigaciones penales en contra de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, así como los trabajadores Marco Flete y Walter Gómez y periodistas independientes y la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos PRD y Partido Conservador cuestionan la vialidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente. La noche de ayer, de forma inconstitucional e ilegal, también se dio a conocer la detención de nuestro expresidente del COSEP y presidente del CCIE, el licenciado José Adán Ayerri, y decretaron arresto domiciliar a la señora Violeta Granera. Y hoy por la mañana fue detenido el señor José Palé, violando todos sus derechos y garantías constitucionales. El Estado con estas acciones está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda, con consecuencias que erosionan la paz, la estabilidad social y económica que afectarán el presente y futuro de todos los nicaragüenses. La aplicación inconstitucional de leyes y procedimientos ilegales, violando derechos y libertades ciudadanas, son los nuevos mecanismos para erradicar cualquier alternancia a futuros gobernantes. Recordaron que es necesario que los ciudadanos tengamos el derecho a elegir libremente y cuestionó la viabilidad de las elecciones 2021. Además, agregó que la represión debe cesar. Como empresa privada, organizada, demandamos una vez más el cese a la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrales y que se permita celebrar las elecciones libres, transparentes, a como establece la Carta Democrática Interamericana, a la cual estamos obligados. Demandamos el derecho de sedulación a todos los nicaragüenses. La depuración y verificación del padrón electoral, la instauración de organismos internacionales para la debida observación de todo el proceso electoral. Es necesario que los nicaragüenses podamos escoger libremente a nuestros líderes. Como ciudadanos, tenemos la prorativa de exigir, demandar y auditar para que los comicios electorales se celebren con la debida transparencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.